Nosotros somos pocos pero rojos, que en la calle somos los más poderosos. En medio del universo poco a poco, salimos desde abajo para construir el negocio. Nosotros somos los que nos matamos, trabajamos, mientras que ustedes dicen que nosotros somos los aros. Porque siempre estamos en un esquina parado, tomando, no dicen borrachos, chicanos y mexicanos. Nos tienen fichados, indiscriminados, porque son muy sanos. Lo que ellos no saben es que yo soy latino, todo tatuado. ¿Qué te pasa con mí? No te metas con la raza. Si tú no quieres que yo te mande pa' tu casa. Yo sé que no puedo aguantar la presión. El gobierno tiene suerte que no empece una revolución. Nació en tu place, una galleta, tu cara, tu pelón. Para que tú sepas que en eso yo soy el patrón. Soy el don, bring it on, ya tú sabes what's going on. Ya tú sabes que eres tú, te vas a quedar más bacana porque sabes que yo soy más chingón. Sabes que nosotros somos pocos pero rojos. Que en las calles somos los patrón. En medio del universo poco a rojos. Saludos de esta rojo.